El día viernes que nos notificaron ya la implementación del nuevo ejemplar de DNI que tiene mayores niveles de seguridad y también incorpora un chip como una novedad que permite que, como les decía recién, tener mayor seguridad al momento de portarlo, exhibirlo y poder tener este ejemplar de documento para hacer todos nuestros trámites diarios. Incorpora imágenes en diferentes tintas, diferentes tamaños, con diferentes colores que permite visualizar, esas tintas son inviolables, es mucho más difícil la falsificación del documento. Además de incorporar un código QR donde hay información precisa y códigos de seguridad, incorporar un chip también que le da mayor transparencia a la información que tenemos en nuestros documentos. Bueno, todas las innovaciones que tiene, la tendencia es justamente a eso, el material que es un material de policarbonato, en fin, todo tiende a que el documento tenga mayor seguridad y en consecuencia evite ser falsificado. Para aquellas personas no videntes, también cuenta con algunas características. Exacto, incorpora para esas personas la simbología correcta y precisa para que también ellos puedan tener la posibilidad de poder acceder a la identificación a través del documento y con la simbología que corresponde. ¿Quiénes deben cambiarlo? Bueno, aquellos que hayan perdido o extraviado. Si tengo el documento válido como el mío, no hace falta que yo transmite el nuevo documento porque mi documento sigue siendo válido. Además, la producción va a ser mixta, de aquí hasta abril, con lo cual nada me garantiza porque va a ser aleatorio de que efectivamente pueda obtener, si yo tramito hoy el documento, el ejemplar con el chip. Entonces, voy a hacer quizás un trámite innecesariamente y quizás cuando me llegue el documento me sorprendo porque va a ser el mismo formato. ¿Y hasta cuándo es que comienza a darse este nuevo DNI? Por lo que nos comunicó RENAPER, es a partir del mes de abril del 2024, la intención es que ya a esa fecha la producción sea al 100% con el nuevo formato de documento.